Estados Unidos, el amor de los perros por los humanos no tiene límites. Así lo demostró un labrador, quien sin pensarlo no dudó en arriesgar su propia vida para proteger a su dueña. Las imágenes se hicieron virales luego de conocer la impactante historia de Todd, el perro de raza labrador lleno de valentía. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Antem, Arizona cuando el can se enfrentó a una serpiente de cascabel que estaba a punto de atacarlos. Paula Godwin, la afortunada dueña de Todd, contó en Facebook que los dos se encontraban dando un paseo el pasado 29 de junio cuando ella estuvo a punto de pisar una serpiente muy venenosa que estaba en medio de su camino. El reptil se sintió amenazado ante tal acción y reaccionó en defensa propia, por lo cual quiso atacar a la mujer. Pero Todd reaccionó rápido y se interpuso entre ambos, recibiendo una feroz mordida en el hocico, poniendo en peligro su vida. Luego de que el tierno perrito evitara que su compañera fuera herida en la pierna, fue trasladado a un hospital veterinario y se recupera con éxito. La serpiente de cascabel es reconocida como la serpiente más venenosa de Norteamérica. Algunas especies pueden alcanzar hasta 2,5 metros de largo, y los 4 kilogramos de peso. Por otra parte, Paula agradeció este pasado domingo a todos los usuarios en la red por su apoyo y los mensajes de amor a su fiel amigo. En esta nota, viral perrito serpiente vida.